¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha vuelto a Baraka! ¡Ya está! ¡Esto era lo que yo quería! ¡Ahh! ¡Qué bueno, tío! ¡A Baraka, tío! ¡Mira que me jodió que... ...me comoré ese en el 10, ¿eh? O sea, como mola, ¿eh? Que guapo, Baraka, ya está Ya estoy contento, tío La crónica esta Ahí está el bueno Hay algo de rollo X Dentro de lo que cabe El hecho de hielo, tío Ah, que bueno Baraka, tío Y Scarlet ahí Un rollito mera, ¿eh? Qué bueno Baraka, tío Ya Baraka Ya con Baraka, ya A mí ya me han ganado, tío Ah, bueno, seguimos viendo el directo aquí en Twitch Ya está Gracias por ver el video.